¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, yo espero que sí Vale, calculamos hora Y bueno, vamos a continuar con Ghost of Attail El juego del ratoncito Super cookie Y bueno, vamos a hacer lo mismo que Y ese movimiento Hacia el escritorio, no me mola un duro Voy a hacer básicamente lo que hice en el segundo Vídeo que grabe en su día En el que me di cuenta Que el juego no me gustaba mucho Y es que, joder, de verdad, o sea Que te tengas que tirar huyendo Más de la mitad del vídeo me pareció bastante Bastante ¿Vale? Dicho lo cual Como es lo que tengo que hacer ahora Bueno, con este no puedo hablar vestido de pirata Así que Vamos a Ponernos el Era este, ¿verdad? Sí, el del out era este Volves a llevar Lo del juglar Perfecto Pues ahora ya podemos hablar con él Y Tarro de baba Ahí, no me he dado cuenta que hacía Esto era lo de A ver Esto era lo que Lo que hacía que se cayeran Los enemigos Sí, esto lo que hacía Es que creo que no lo he leído Pero vamos Creo que es el que El tarro Que a los Oye, ¿por qué no puedo hablar contigo? Porque estoy Ah, vale, coño Porque voy con algo equipado Eh No Sí Básicamente los Guardias que van con casco No puedes tirarle la botella Para aturdirlos Tienes que tirarle esto No entendí como Como fue en su día Pero bueno Todo bien, ratón ¿Hablas conmigo? Sí ¿No vas a llamar los guardias? No tenía intención ¿Puedo ayudarte en algo? ¿A qué te refieres? Me parece que andas perdido Y buscas respuestas Por unos pocos florines Te puedo contar Un par de cosas Venga, pregunta Estoy buscando a mi esposa Merra, ¿la has visto? Costará dos florines Los vale Si es una prisionera No estará allí ¿Por qué no? En altos de ruina Solo encarcelan machos Muy bien ¿Alguna cosa más? Ajá Pregunta No tengo dinero para pagarte Alguna forma de obtener tu ayuda Creo que pregunté Y me dice que tengo que buscar Como un martillo O algo así Ajá Puede que tenga una tarea para ti ¿Qué quieres que haga? Parece que uno de mis martillos Se ha ido de paseo No tengo pruebas Pero me sorprendería Si esos dos ratones ladrones De las celdas de aislamiento No estuvieran involucrados Te agradecería que me lo trajeses Vale Esto básicamente Me desvela una misión secundaria Ya de vuelta ¿Necesitas algo? ¿Qué ropa vendes? Te voy a encontrar un disfraz de pirata Ah, sí ¿Quieres ser pirata, eh? ¿Crees que tienes agallas suficientes? No es un juego ratón Son una banda de canallas y asesinos ¿Sabes que la rana que está en la cárcel Te cortarían dos Sin que le despeinase una sola cana? Disculpa, no quería insuquero Pensé que iban más los estrangulamientos Ah, ¿ya lo has conocido? Sí Muy bien, ya he dicho lo mío Pues entonces Para que pueda ayudarte Tienes que aprender a moverte por aquí Veamos Si tú no eres capaz de encontrar uno Te lo puedo vender por, digamos Seis florines cada uno ¿De qué hablas? Saca un rey de papeles maltrechos ¿Te interesa alguno? Seis florines cada uno Mapa del patio Vale, sí, estos son los mapas Mapa del patio Sí Toma, bien Vais a ver que es lo mismo No sirven para nada ¿Necesitas más mapas? No, no creo ¿Puedo divertirte en algo más? ¡Ajá! Tengo que encontrar unas cosas ¿Puedes ayudarme? Uy, qué educado Me llamo Rolo Yo soy Tilo De acuerdo ¿Querías alguna cosa más? ¡Ajá! Tengo que encontrar unas cosas ¿Qué estás buscando? Estoy buscando rosas Tengo que encontrar la llave De la armería ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando... Bueno, estoy buscando rosas realmente Cuatro florines Primero apaga y después hablamos ¿No hay trato? ¡Ajá! Te lo diré por dos florines ¿De acuerdo? Hay un guardia patrullano La vieja escalera que baja Al bosque de la armería Lleva la llave colgada del cinto Recuérdame cómo llegar al bosque Ya veo, gracias ¡Ajá! Lo de las rosas ¿Cómo funciona? Estoy buscando rosas Creo que puedo llevarte a cambio De cuatro florines Me quedan ocho No dispongo de tanto De momento Tenemos cositas que hacer ¿Vale? Ha dicho que el guardia Que patrullo por las escaleras Tiene la llave colgada ¿Es este, el guardia? Vale, este no tiene pinta de ser Vale, que por aquí Tengo que llamar esto No llamó la atención, ¿verdad? Es que ahora viene La parte jodida ¿Vale? Y es que Lo de la cámara de verdad Que no me gusta nada En el juego Viene la parte jodida Que es la que De nada aquí ¿En serio? Ah, un cofre, vale Ah, ya ve del cofre La madre que me parió Pues viene la parte En la que tienes que explorar Y bueno Eh Vais a ver Bueno Creo que lo dije En el capítulo anterior La cámara es muy mala Recuerdo Recuerdo aquí salir O sea, pero Pero en plan Vale Pero O sea, en plan Estar aquí Como media hora Dando vueltes Y no encontrar nada Voy a hacer guardados Porque insisto El juego tiene algo Que a mí no me acaba de gustar Y es que Eh Los mapas No te enseñan nada Vale Esto Me llevaba a un sitio Que creo que era para recoger Una rosa Allá arriba Puede ser que sea para eso Vamos a ver Juraría que sí Si no me caigo Que no lo descarto Porque creo que esto Claro Vosotros no lo vais a ver Pero yo lo he visto Aquí como que me caí Cinco o seis veces Esta región Nos parece muy bien cerrada Podemos tirarle una botella O O un palo Por ejemplo No ha funcionado El palo Podemos tirarle Una botella Tampoco ha funcionado No sé Lo mismo No lo entiendo Esto No Uf Me había engañado De botón al saltar Vale Aquí estaba la rosa El palo Rosa Bueno Tenemos un nuevo Una nueva rosa Vamos a leerla Aquí que tengo de nuevo A la zanahoria y el queso Vale Libros Libro de disfraces Libro de merra Y vamos por la tres ¿No? Sí Te acogieron Una viuda que conocía bien esos males Preparó una infusión de saulco Para bajarle la fiebre a tu maestro Ofreciste el poco dinero que tenías A cambio Pero los ratones de Hamel Se negaron a aceptarlo Lo que sí que aceptaron Fue tu ayuda En los campos Pues muchos jóvenes Se habían dejado de la aldea Por las minas del cobre del oeste Al anochecer Te pedían música Y tú cantabas Sobre lugares remotos De los que apenas Habían oído hablar Y que nunca Visitarían Vale Creo que ya está O sea Por aquí no podemos hacer nada más Pero esto de aquí arriba Ahora mismo Me ha dejado un poco mosqueado Porque yo esto el otro día No lo vi O sea Vi la rejilla Pero no vi la parte de arriba Otra vez Me voy a engañar de botón No me voy a caer Si estoy aquí No sé O sea Me ha dejado un poco Porque no puedo subir por aquí ¿Verdad? Por ningún lado A ver Parece que no Luego Investigando un poco Por aquí Encontré como una especie de No sé a qué me había caído Encontré como una especie de Uy esto De atajo al principio del juego Wow Encuentro un visor de cota de malla Vale Esto es para el disfraz De guardia Hostia Pues yo esto no lo vi el otro día Insisto Es que el otro día Lo único que hice fue Huir Literalmente Huir Todo el puñetro capítulo Estuve huyendo Hasta que encontré unas ratas Que ahora mismo No me acuerdo De dónde estaban Creo que estaban A ver el ratón No Dónde está O sea Dónde estoy yo Pues justo Detrás de mí Vale Por ahí estaban las ratas Más o menos Si no recuerdo mal Creo que están pasando Las puertas principales Que deben estar abiertas Vamos a escondernos y a guardar Es que voy a guardar muchísimo Porque es que no creo que me pase lo de Ni lo del otro día grabando Ni lo que me pasó Haciendo el primer intento de grabar No, no, no Ya me ha pillado Uf Pues no me ha visto de puto milagro Ese señor Por un momento he tirado la toalla Aquí creo que habían dos durmiendo Puede ser Sí, aquí no están estos dos durmiendo Que tampoco puedo hacer nada Me parece Por aquí O sea No pude encontrar nada Ni Bueno Mantana Cajón Botella 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 Hay un huevo Eso sí Florina 6 Está bien Interesante Queso Carta del destino Ahí hay un Un estandarte Esto aquí intenté quemarlo El otro día Me reventaban O sea Es cierto que puedo Bueno esto no puedo abrirlo sin la llave A todo esto Es cierto que Estos tienen casco Sí Que puedes esconderte Llamar su atención Quemarlo Y salir por patas Pero es que no me apetece O sea De quemar estandartes Ya Como diría El M.Rajoy Ya sigue sotal Vale Ordinal Nada Nada Es que una de las cosas que no me gusta del juego No sé por qué hablo despacio como si me fueran a escuchar Una de las cosas que no me gusta del juego Es que no te puedes defender Y a mí esas cosas me da mucha rabia Nada A mí esas cosas que no te puedas defender Lo siento mucho Pero me da muchísima rabia Aquí creo que tampoco había nada No recuerdo bien Ahora no puedo llevar más velas Pero florines sí Vale De hecho puedo Un momento Puedo sacar La vela Que se consuma Si hubiera por aquí Algo para esconderme Le prendía fuego al Al estandart Y me escondía Como no Tengo nada para esconderme A ver si me cambia la vela Vale Vale Ahora ya podré Eh, esto lo puedo coger Esto de guardia Bien Bien Hostia, pues esto no lo habéis otro día tampoco Fijaos esto en la tontería Pero tengo dos piezas de Creo que tienes que estar Completo De guardia Digo Por ejemplo Para que esta gente No te Para que esta gente No te No te diga nada Tomado Bueno, pillamos una vela Carta del destino Creo que estoy cogiendo más cosas Que el otro día No cogí Porque Creo que aquí fue donde Sí Vamos Donde Me metía A A quemar estandartes Y Que me seguían Y me reventaban Literalmente Por ahí Por donde he venido Tiene que estar ahí Por patas Bueno, pues Tengo que buscar Donde está Vale Las puertas Es recto O sea Tenía que cruzar Esas puertas Hasta que estos No se desbuguen Creo que también Les comenté Que se me bugueó Un guardia Y empezó La música Toda hostia Y aunque el tiempo No me veía No paraba De seguirme Está súper raro Vale ¿Cuáles son las puertas? ¿Dónde cojones Están las puertas? Es de A ver Está para atrás No A ver Tiene que estar Para allá Por aquí Por donde he venido Ahora, ¿no? Pues tengo que abrir Las puertas A lo mejor Vale Por aquí Por donde he venido A ver Este tío de aquí ¿Qué movimientos hace? Creo que es por aquí Este tío no lleva casco, ¿no? No Vale Joder Que me ha visto, tío Caguen A ver Si hay que estar Cállate Que son estas de aquí A ver Si no me ven Y no puedo Fonder aquí No puedo No, no, no 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 Soy muy tonto No me veis ¿Vale? Soy muy tonto No me veis Pues así estuve el otro día Durante una hora y pico No veo otra desesperación Que pillé Porque encima es que O sea El cachón El cachón de olla Era que El cachón de olla Era que Que era incapaz de avanzar Nada A ver si no me llevaba Partida guardada Estiraba casco Sí De hecho aquí he visto Como una puerta abierta Vale Vale Esta puerta Es la que el tío Cierra si me ve No Hombre ¿Cómo puedo hacer Que el tío Este A ver ¿Cómo puedo hacer Que el tío Este No era eso Lo que pretendía Sino más bien Esto O sea Se lo estoy dando Ahí Tío Hostia puta Creo que es imposible Bueno creo No lo tengo Ahí No lo tengo claro Pero muy posiblemente Aquí están las ratas Pero muy posiblemente Sí No No te he visto aquí Aquí había como un montón De De atajos No No Vale Por suerte He cargado Justo en el O sea He guardado justo Antes de Que me cerra la puerta El tío Yo de verdad Esto aquí No sé cómo utilizarlo Vale Pero esto se supone Que lo que hace Es que esta gente Resbale Pero no sé Si dásela Si tirársela A él Tirarla al suelo Porque lo suyo sería Tirarlo ahí Que el tío se resbale No se va a resbalar La verdad Hijo de puta Me voy a cerrar la puerta Tío Me voy a cerrar la puerta Al cabrón No, no Me ve No me ve Es muy tonto No me ve Bueno Por nada Insisto No sé No sé No sé No sé No sé El Lo de las Joder Macho No sé No sé Cómo funciona Lo del Lo de la baba Deben mirar Algún vídeo O algo Esto de aquí Demasiado color Un color Inchi Tenía ¿Esta es la que bajaba? Sí Bueno, las ratas están ahí ¿Vale? Pero aquí hay una especie De atajo Hacia el principio Lo voy a abrir ahora mismo Aparte de un cofre O algo así Por aquí La seta con color Inchi Para mí Carta del destino Botas de ladrón Tenemos algo de ladrón Pues esto Aquí está Con esto Desbloqueamos Vais a ver Dónde estoy ahora mismo ¿Os acordáis de ese tío que estaba en la puerta? Que subimos arriba y tiramos el El barril Pues ese es el tío ¿Vale? Ahí es donde estamos Esto es lo que me lleva El atajo este Ahora puedo hablar con otros ratas Para cuando este se vaya ¿Qué están haciendo aquí ratón? Por cierto Esto cuando llegué el otro día Era de noche Y no sabía Qué hacer Para que se hiciera de día Y me puse a dar vueltas ¿Qué están haciendo aquí ratón? Pareces perdido Busco una forma de salir de aquí Estoy buscando a alguien ¿Podéis ayudarme? ¿Alguien como quién? Mi esposa Merra ¿Has hablado con el hierro? Sí Lo he hecho ¿Le preguntaste? Él sabe todo lo que pasa por aquí Pero también sabe hacer una vista gorda Y cerrar el pico Son muy buenos estos dos Creo que son Ahí no me acuerdo Pero el nombre era súper bueno De los dos De todas formas Pensamos en escaparnos ¿Quieres venir? Shh ¿Qué? Que debería venir Debería venir con nosotros Deberías venir con nosotros La puerta está abierta Porque sigues aquí Ah Esos canados son fáciles de abrir Podríamos desbloquearlos En un momento Pero antes de irnos Necesitamos suministros Sin ellos No vamos a llegar lejos Al otro lado de estos muros Tan solo hay cientos de millas De páramo abierto Hazle caso Será Una delincuente Pero no una mentirosa ¿O una chica? Sí que soy una mentirosa No No lo eres Espera ¿Mentirosa? ¿Eres hembra? Sé ¿Y qué? No No sé Me sorprende supongo ¿Por qué? Me dijeron que no había prisioneras aquí Pues se equivocaron ¿No? ¿Quieres venir con nosotros o no? Vale Contadme vuestro plan Bueno Espera No sabemos nada de él Podría ser un espier Al comandante Cierto Oh Una rata muy bajita Si vas a venir con nosotros Vas a tener que demostrar Que podemos confiar en ti ¿Cómo te llamas ratón? Tilo Se llama Tilo ¿Cómo supiste? Mi amá Bueno Os voy a dejar que leéis esto ¿Vale? Pues eso Mi amá podía leer el destino Debo llevarlo en la sangre Si puede leer la mente Dime ¿Qué estoy pensando? Que calladita estoy más guapa Guau Eres buena Nosotros nunca desvelamos nuestros nombres Pero puedes llamarme Sombra de Fénix Y yo soy fatal ¿Eh? Lo hagas tu obra real Lo siento Gusto No se me ocurría nada Ay señor Mira Tilo Demuéstranos que eres de los nuestros Tráenos un pañuelo de cinturón de un guardia Vale ¿Dónde lo tengo? E igual dejamos que vengas con nosotros Tengo algo para vosotros Ah sí, a ver A mí no me lo acerques Gusto Fuiste tú el que le pediste un harapu con mocos Tú te haces cargo de cogerlo Vale, dámelo ¿Contentos? Ay Ha hecho lo que le pediste, Gusto Deja que venga con nosotros Aún no Aún necesitamos algunos suministros para el viaje Si los encuentras puedes venir Dime que necesitáis Tenemos una lista Traernos las cosas según las vayas encontrando Las guardaremos en la celda hasta que sea hora de irnos ¿Y por qué no me das la lista ahora? Si te atrapan no creo que puedan relacionarte con nosotros No es muy espabilado, ¿verdad? A cambio te enseñaremos algunas cosillas de nuestro arte Como aguzar tus sentidos Mejorar tus habilidades Aumentar tu energía Y esas cosas Te van a resultar muy útiles De acuerdo, me apunto Entonces vamos a ello Pues el primer objetivo que necesitáis Cuando estemos en la carretera Vamos a necesitar salvoconductos Necesitaremos dos Tres Tres Eso es lo que he dicho Encuentra salvoconductos Creo que ¿Y tú que eres un ladrón? ¿Un carterista? Soy un bardo Vale, esto es lo de la canción ¿Qué es qué? Un artista Debe ser muy bueno Nosotros también somos muy buenos Y se enteran de que nos hemos De que les hemos quitado la cartera Entonces estoy Estoy en buena compañía Esto igual está infectado de criminales He oído que igual sabéis Algo del martillo de hierros Estoy buscando un yermo de guardia Estoy intentando encontrar salvoconducto Me pregunto por qué no estáis en la prisión principal Fuiste vosotros que me ayudasteis a escapar de mi celda No lo sé, lo fuimos Ahora te estamos ayudando, ¿no? Había una nota firmada con una S ¿S? Sí, conocemos una S Sí S de sotarrata No puedo encontrar ese tal S ¿Te refieres al señor? Soy mejor que nadie Olvídate de él Críate con nosotros ¿Quién te ha dicho eso? El propio hierros ¿Sabe? ¿Sabe que lo cogimos a nosotros? Silencio Sé Puede que sepamos algo Igual pensamos hacer un túnel Desde nuestra celda Hasta las alcantarillas Pero no llegamos demasiado lejos Antes de que nos trajeran aquí Escondimos el martillo Junto a otras cosas Si nos traes el resto Te diremos dónde lo pusimos ¿Vale? ¿Dónde pusisteis el martillo? Está nuestra vieja celda En la prisión Escondido oculto En la cárcel Hay dos anillas en la pared Que abren un escondite Que encontramos Este lugar es temor de secretos Necesitarás esto Me dan una llave Que no sé lo que es Te he dibujado unas instrucciones Continuar Pataleta de un pedazo de papel Doblado a la mitad No lo abras hasta que estés en la prisión No lo abras hasta que estés en la prisión Vale Vale, puedo hacerte la canción Ahí, ahora me dan la opción De hacerla A ver, uno como este Es bueno, casi de tu tamaño No es fácil encontrar uno ¿Y qué me das a cambio? Seguro que se te ocurre algo Ah, vale, esto es una canción Perfecto ¿Escribes tus propias canciones? Sí ¿O son canciones de bardos mejores que tú? Cada bardo escribe sus propias canciones ¿Y si escribes una balada sobre nosotros? Sí, la balada de gusto y fatales Sería estupendo para nuestra reputación Yo te ayudaré Vale Sígueme y no te quedarás atrás Os presento a los mejores delincuentes Pero no hablan de ellos los mismos corrientes Gusto y fatales, una pareja sin dientes Vamos a ir a por lo bueno, ¿vale? Hermano y hermana roban juntos con tesón Y por eso canto esta balada No Pero de la condena escapan como el más bribón Fatales es astuta y valiente sin par Pero no es alguien en que puedas confiar Fatales pone el cerebro y gusto la fuerza Saben cómo robar y engañarte sin que lo parezca Y está, borracho como una percha Robando y timando son los mejores Quieres engañarlos, luego no me llores Te lo sacarán todo con eficacia Y te convencerán de que fue día tuyo Y aún conseguirán que les des las gracias Lo sé porque la hice el otro día, ¿vale? Revisen sus carteras porque para acabar Seguro que gusto y fatales les acaban de robar Eres bastante bueno El otro día fallé y me bajaron 100 puntos de De prestigio Así que bueno, sabía lo que tenía que hacer Vale, tampoco tienes que montar una fiesta Puedes ponerle música Música, pero la melodía cobro extra Pero puedes hacerlo así Digamos que por 10 florines 10 florines, eso es un robo La próxima vez que necesites algo Igual podemos hacer un trato Fatal, le quito el polvo a llamo y te lo da Vale, me quedan un par de grebas y algo más Aquí tienes el casco, es tuyo Debería camuflarte bien ¿Ves? Somos ratones de palabra Para todo y una primera vez Vale Escóndete y el error ¿Hace todas las instrucciones que te di? Me pregunto por qué no estáis en la prisión principal Los trajeron hace unos días Igual se están preparando para liberarnos O colgarnos Recuerda que necesitaremos 3 Debería irme a Dios Me has ganado salud y energía He subido de nivel Vale, voy a probar una cosa Debería guardar Pero bueno, voy a probar a ponerme Hay gente delante Me voy a dejar que este tío se vaya Voy a guardar Es que aquí hay algo, ¿vale? Esto aquí es algo Entonces el problema es que no sé O sea, había que tirar las anillas Pero no sé qué hacer Con las anillas Y me volvía loco Vale Me pongo esto Y voy a probar una cosa, ¿vale? Este tío Así me Me pilla, ¿no? Sí Vale No pasa nada Cargamos partida Creo que es esta 51 49 52 Sí Esta es Bueno, no No me la había guardado ahí Pero vale Pues eso Aquí El nivel es subido, ¿verdad? Sí, nivel 2 Vale Vale Me faltan un par de grebas Y unas faldas Bueno, una vez que tenga el El traje completo Puedo pasar por dentro de los guardias Sin que me pille Me encuentro tres salvoconductos Escondido oculto en la cárcel Yo juraría De hecho el otro día me queda aquí Que lo de la cárcel es esto de aquí Porque esto tiene pinta Puerta secreta Y esto Si abrimos el papel Un segundo ¿Dónde está? Aquí está Si abrimos el papel Veis que hay Como dos formas de De anillos Por debajo Un pedazo de papel Con unos misterios anillos dibujados en él Entonces yo asumí Que los anillos eran estos dos de aquí Vale Vale Entonces yo asumí Que estos de aquí eran los dos anillos Vale Entonces yo intentaba hacer así Coloco este así Y el otro No Este tiene que ir Así Y este Mierda Con aquí lo pierdo Vale O sea Ya lo dejo que se vaya Entonces yo asumí eso Pero parece ser que eso no es así Lo de la cámara En sitios cerrados es Ay Dios De verdad Pues eso Yo asumí que esto Así se abría la puerta No se abre Lo que pasa es que tengo una llave Ahora mismo Que es la que me han dado ellos De nuestra visión Llave de la celda inundada Entonces Debo ir a la celda inundada ¿Dónde está eso? No tengo ni puta idea Imagino que la celda inundada Está Al principio Imagino Y de ahí que esté aquí el Y de ahí que esté aquí el El atajo Ya que estoy quemo Y me voy De ahí que esté aquí el atajo Porque claro Ahora te metes aquí Me quedan botellas Sí Ahora te metes aquí Y dices A ver ¿Dónde está La celda inundada? Habían dos celdas Una que estaba Justo a la parte derecha Arriba del todo Que creo que era De las alcantarillas Y luego había otra En la parte derecha Del mapa Abajo Que hay una especie De escalera Que bajaba Pues creo que ahí Había otra puerta Por abrir Vamos a ir a esa Deja a este Medio grogi Ya que no podemos ir Vamos a pillar La botellica Que siempre viene bien Pillar botellicas Esto es otro atajo Me parece ¿No? Lo mismo Vamos a ir por aquí Y ya está De hecho aquí No sé copiar más palos Tengo los palos llenos Creo que cogí los florines ¿Verdad? De la escalera Llevas al mate cántaro Aquí hay algo Alguna botellica o algo Para tirarle a este En la cabeza Porque perfectamente Podría pasar corriendo Por su lado Porque así Que voy a dejar Que pase Y cuando pase Salgo corriendo Y entre que me detecte Y no me detecta A mi ahora me ve Vamos a hacer un guardado De hecho De hecho uno de los De las pantallas de carga Que tiene el juego Te dice Guarda pronto Guarda siempre O algo así Este es el que está sobando Se me da un asco Tío Madre mía Otro tiro Me ha pegado ahí el juego ¿No? Vale Es por aquí Sí Es por aquí Madre mía Otro tirón Madre mía Y esos tirones Que pegas el juego Vale Vale Es el de inundada Perfecto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale ¿Por qué me habéis dado La llave de esta celda? Esa es la pregunta Que yo me hago Vale 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 Pues lo mismo No estaba yo tan equivocado A la hora De mirar el mapa Este Lo que pasa Es que el anillo Era esta de aquí Entonces vamos a abrir Ahora el El anillo este Y es Abajo derecha Vale Este de aquí Y ahí tenemos la otra Perfecto Pues El otro día no lo pensé mal Lo que pasa es que me engañé De anillas Básicamente Pero mal no lo pensé Vale Y este tiene que estar Vale Abajo izquierda Venga Detéctame Lo juego Ahí está Ahí está Recupera el martillo Oh Mira Al hijo Martillo perdido Estupendo Vuelve con el herrero Oye Muy contento Con el avance Que he hecho Porque os aseguro Que el otro día Me tiré Media hora Bueno Media hora Tampoco Pero Un cuarto hora Dándole el volte A las otras anillas Así que muy contento Ahora voy a guardar Estupendo Voy a hacer un guardado manual Si Estupendo Vale Pues a ver Tema de misiones El alijo Oculto Volve con gusto Y fatale Y el martillo Del herrero Vale Vamos a ir con el herrero Primero Y luego con gusto Y fatale Lo mejor es Caminar así Cuando está Muy Muy alto El El indicador Apretar RT En este caso Para Para Entrar en modo Sigilo Y sin mover Te baja Como más rápida La Para Tenía que ir Me hubiera Tiempo de sobra Pero por si acaso Otro guardado Me voy a Me voy a jatimar En guardado Si ya os lo digo No creo que Puedo poner el móvil Muy lejos Ha triunfado La foto de Jesús Gil En el videojuego Que puta risa Tío De verdad Paciencia ya está Hasta que lo Creo que Creo que tienen Un tope O deberían Tener un tope Vale ya Joder Acostado Bueno ya Que es medio Tonto Literalmente Pobrecito Mío Está medio Ciego Bueno pues Esta puerta Ahí El cuarto de barriles Es verdad Vale El tema De donde cojones Estaba el El atajo Ahora Era por aquí A lo mejor A ver ¿Dónde estoy? No Por aquí no es ¿Dónde estaba el atajo Tío? O siquiera Por aquí A ver Por aquí A mano izquierda Miraremos A ver Esto lo mire en su día En su día Ayer Bueno no he visto el atajo Pero me vale He llegado al patio Ahora es de noche Claro La putada es que al ser de noche No hay nadie ¿Dónde puedo esperar? No lo sé Porque eso sí que es una putada Pero putada Putada Porque yo ahora no sé dónde dormir Podría acercarme a la celda Eh, aquí una rosa Eh, aquí una rosa Vale, vamos a leer el Vamos a leer El libro Libro de Mer Ahora Número 4 Una noche una joven se unió al público Las crías se apresuraron a empujarla al centro Incitándola hasta que tímidamente empezó a bailar Qué raro que no lo hubieras visto antes Tocaste para ella un ritmo tan vertiginoso como el de su baile A su vez tan ágil como sus patas en el laú Como tus patas en el laú, perdón Hechizados por la música y el brillo de la hoguera Aunque nada brillaba más que ella No estoy volviendo por favor Botas de ladrón Peto de guardia Tengo la Visor de... Vale Aquí puedo subir Lo que no recuerdo es a dónde me llevaba esto Me va a ver Me desespera lo que no está escrito esto Menos mal que son muy tontos, de verdad Esto no me lleva No quería hacer eso ¿Dónde me lleva, tío? ¡Eh! Una rosa roja ¡Uy! Espera un segundo A ver, vamos a leer ¡Diagos! Bien, ¿eh? ¡Ay, perdón! Libros Libro de merda El maestro Leuling Despertó al fin de su fiebre Muy débil aún para levantarse o hablar Cada mañana te sentabas junto a su cama Para tocar una balada curativa Al séptimo día te llamó Y te indicó con un gesto cansado Que te acercaras Cuando lo hiciste Habló En un susurro casi inaudible Tú, laúd, murmuró Está desafinado ¡Qué majo! Vale Hemos subido hasta aquí ¿Y ahora qué? Ya está No puedo hacer nada más No puedo hacer nada Aquí puedo bajar Escalera Vale, ahora, claro ¿Cómo hago que se haga de día? Se puede hacer de día Durmiendo El problema es que para dormir Necesitas una cama No puedes dormir Porque sí, ¿verdad? Ubicaciones Objetos Instituciones Acontecimientos Mistelánea No puedo quedarme aquí A dormir En plan No, me da guardado Y guardado rápido ¿Puedo? Guardar opciones No También no puedo llevar A algo Para robarle Pero no La putada es esa No sé No sé cómo dormir En este juego A ver Este no es el camino Para las ratas No ¿Dónde estaban las ratas? Joder, está en la otra parte De todas formas Aquí puedo dormir No habrá ningún sitio Para dormir aquí Para que se haga de día Debería poder dormir Donde fuera A ver Entiendo que es un poco Extraño Dormir en cualquier sitio Con enemigos al lado Pero yo que sé Joder, dame la opción Habíamos visto un baúl Que no podíamos abrir Recuperar Bueno, pues ¡Eh! ¿Y ese salto? Vale, era por aquí ¿Qué era esto? A partir de aquí algo Para coger ¡Eh! Ah, una bellota Vale No, es este Vale, es por aquí No, tío Me ha visto Me cago en la masa ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Por favor! De verdad A esto me refiero yo Cuando me aburrí Haciendo esto No se puede ser Me ha quedado ahí parado Pero vale Vale, me quedo encerrado Aquí Como yo solo aquí ¿Ves? Albuoconducto ¡No, no, no, no! No te quedes No te quedes Estoy súper tenso Ahora mismo He encontrado un salvoconducto Oye, bien, bien, bien Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Joder! ¡Qué tenso, tío! Es el puto juego Qué tenso es Y qué desesperante A veces No os lo voy a negar Vale, comida Vamos a comernos Dos de estas Y esto supongo que Me alimentará poco Una ocho No está mal Vale, pido un salvoconducto Eso tampoco lo pillé El otro día Voy a ir a por aquí Dios, de verdad, tío ¡No! ¿Quién cojones Me está viendo, tío? Pero si es de noche Como me puedes estar viendo Eh, un momento Tú eres la que subí A la armería Aquí una rosa también Vale, vamos a leer Es que cuando te metes aquí No hay No hay pausa, eh El viento mecía Las mieses del campo Sus ondas Ambarinas Rompiendo una y otra vez Contra la arquería Y aquí arriba Estaba ella Riendo Con sus mofletes Llenos a reventar de semillas Cogiendo más Y lanzándolas al suelo Hacia ti Su amor Merra bajó La luz del sol estival Merra Cuyo nombre significa Girasol Qué bonito, por favor Libros tengo A un salvoconducto Vale, inspeccionamos Necesitábamos tres Había dicho, ¿no? El tío este ¿Dónde está este? Vale Vamos a dejar que se vaya Y entraré en la En la celda A mí se puede dormir En una de las dos Aquí no puedo dormir Y aquí tampoco Porque el cabrón este Está durmiendo aquí Oye ¿Qué haces Mertando por aquí? Sigue despierta No puedo dormir Ah, pero puedo Continuar la misión Vale ¿Tú quién eres? Mi ama Pensaba que tal vez Podría ayudarte ¿Y por qué Vas a querer ayudarme? Todo Vale, todos necesitamos Ayuda de vez en cuando Incluso tú A ver, ¿en qué estabas pensando? ¿Quieres contarme Qué es lo que no te deja dormir? ¿Por qué? ¿De qué iba a salir? Vale, si te ayudo a dormir Tres noches ¿Me encontrarás lo que pasa? Vale Si eso te hace sentirte mejor Podría cantarte una nana Podría traerte algo Para ayudarte a dormir Hay un tónico Que mi ama Suele hacernos Cuando lo podemos dormir Dos puñados de huevos De escarabajo Una billota triple Y tres brotes De setas carmesí ¿Crees que me podrías Traer algo de eso? Creo que tengo algo Vale Y noto que las setas violetas Son venenosas Estupendo Vale Oye ¿Qué quieres? Encontré vuestras cosas Entrélo mañana Estoy demasiado cansado Vale ¿Cómo supiste mi nombre? Oh, os vi a tu mujer Y a ti a actuar en el puerto Hace unos años Hijo de puta La audiencia no os sacaba ojo Fue muy fácil robarle las carteras Vale Las putadas esas Que no sé cómo dormir Perdón Y tengo que esperar A que salga de día Con lo que ello conlleva Y como tampoco tengo un Un reloj Para saber ahora qué es ¿Puedo subirme aquí arriba a dormir? Por un casual No A ver No sé A ver Un segundo ¿Alguien puede dormir? Ahí la cámara Por favor Lo de la cámara En lugares pequeños Es que es muy No sé Pues sí Tendría que esperar A que salga de día Lo que seguramente Deja aquí el El vídeo Y Supongo que en el siguiente Es que me sabe más Porque realmente No he hecho nada Quisiera aunque sea Entregar las dos Las dos misiones Para 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 por lo menos Hacer algo En el vídeo No ser Un vídeo De paseos Esto no tiene Ninguna llave Ni nada La verdad Bueno A ver si por aquí Encontramos a Alguien No Voy a decir Sobao No Uy Mierda Mira de cabeza Por él Claro No me ha visto Son muy tontos De verdad O sea No me voy a cansar De decirlo Son muy tontos Voy a esperar Que se haga de día Y entregaré La La misión Al Al herrero Aunque sea En serio Tío Es que esto Esto desespera Muchísimo De verdad Esto es Esto es meterme La boca Del lobo Ojo Toma Que lo me he llevado Hay Hay señor Tanta paciencia De verdad Es muy absurdo Es muy absurdo Muy absurdo De verdad Es que no podemos tirar Así Todo lo que queda De vídeo A ver si Medio Los pierdo Ya está Ya los he perdido Este tiene casco Sí Está bueno Voy a hacer un guardado Rápido Contraventana Y seis horas Luz A tomar por culo Ya que estoy Lo quemo A tomar por culo Ya que estoy Lo quemo A ver si Donde me lleva Uh Botella Botella ¿Puedo haberlo aquí? A ver A ver A ver A ver No hay nada Aquí secreto ¿En serio? Bueno Cuanto menos Me parece raro Pero bueno ¿Dónde me lleva? Que esto no me suena a mí A ver A ver Haberlo visitado Uh Ahí había Había con quien hablar Joder puta Tu cú me ve La putada Es que no puedo Pasar Estando este Aquí Porque me ve Todo el rato Vale ¿Dónde estoy En el mapa? Vale Estoy Abajo A la izquierda Vale No tienes casco ¿No? No Joder macho De verdad No tienes nada más Dios Si me ha costado Nada que rascar Que mal Medio grogui Así que vamos por aquí A ver ¿Dónde me lleva esto? Pues al final voy a programar Lo que me esperaba Aquí hay otro A ver A ver el movimiento Que hace este ¿Que lleva casco? Tampoco lleva casco Espérate Pues tampoco lleva casco Hermoso Te voy a dejar Medio jalipolla O sea que por aquí El cuarto de guerra Joder Eh Una llave Quiero que era La del cuarto de guerra ¿No? La que acabo de conseguir Sí Cinturro de ladrón Mira ya tengo algo más La puta es que no me quedan Botellas ahora La juego La juego Mierda Bueno No me ha visto Es joder Me digo Ahora ya puedo guardar Estupendo Alá Largate Hermoso No hay nada No hay nada por aquí Otro estandarte quemado Interesante No sé dónde estoy Pero parece que se está haciendo de día ¿No? Eh Contigo puedo hablar ¿Quién eres? Rata misteriosa No tienes nada que temer ratón No de mí No tengo miedo Fuiste tú quien me dejó la llave Sí Pareces decepcionado El mensaje estaba escrito en Murideo ¿Por qué? Por precaución ¿Qué quieres decir con eso? Hay un par de guardias Que saben leer Pero ninguno de ellos Entiende el Murideo Bueno Leedlo Si queréis Pero tú sí Lo aprendí cuando era una cría Conoce a tu enemigo No rezas Y el proverbio ¿Cómo te llamas? Canta algo ¿Canta algo? Eso es Eso es un apellido Me has entendido perfectamente ¿Es un juglar o un bufón? Si es juglar Canta Pero la versión abreviada La balada del rey cobarde La versión abreviada Dos colas Aquí Vale La rata con dos colas ¿Tengo que hacer algo? Super heavy Ahí la rata Que bonita la música Por favor Acaba de llegar un mensaje Que me alegra muchísimo Lo que viene siendo la tarde Por cierto Me acaban de De decir Que bueno Quizá no entendáis esto ahora Pero bueno Me han preguntado Que si Crossing Souls Que es un juego Que estoy jugando yo ahora Y estoy grabando Estaba en En PS4 O en consola O no Yo He dicho que lo estaba jugando en PC Pero parece ser que sí Que está en consola A veces tienes que tocar Lo que el público quiere oír Créeme Conozco Otros Ah espérate Nunca pensé oír esa canción En boca de alguien tan informalito Créeme Conozco otras mucho peores Dime entonces ¿Por qué estar aquí exactamente ratón? Creo que tal vez ya lo sabes Aquí tienes El desconocido de Misterioso Te entrega una Lutka muy familiar Ay es una ratica Lutka es Pequena esta tuya Vale Si esto es lo del hijo Y tal Perfecto Creo que esto es tuyo Gracias Así es ¿De dónde lo sacaste? De la oficina del carcerero ¿Alguien querido? Merra Merra Mi esposa Esperaba que a lo mejor estuviese aquí Pero Yo vi la Lutka negra En tu Faltrique Faltriquera Joder El macho Prefiero no hablar de eso Mi hijo Lo siento En serio Merra ¿Puedo ayudarte a encontrarla? Y a cambio Necesito que me tengas una cosa Muy bien Acepto Bien Soy Silas Empecemos Entonces ¿Cómo piensas encontrar a Merra? Necesitamos encontrar huevos de escarabajo ¿Me echas una mano? Disculpa Necesito encontrar huevos de escarabajo ¿Cómo piensas encontrar a Merra? Todos los arrestos y traslados de prisiones Quedan registrados en el clavo ¡Ay mierda! Perdón Me llevaría un tiempo hacer llegar un mensaje a Yuba Pausad y leer ¿Vale? Pero ellos sabrán dónde está retenida Merra Tréame un mensaje abajo de esa jaula de ahí Perdón Pausad y leer Vale Pues creo que Vamos a hablar con el Abrevadero Florines Vamos a hablar con el herrero ¿Tengo la ventana abierta? Creo que sí Que me ha pasado un caso Lo que no me ha pasado a mí De verdad O sea Culpa mía O sea 100% No le he hecho culpa a nadie Es culpa mía Necesito la llave del redil de Silas ¿Tienes la llave en algún lado tú? De gracia Bueno pues resulta que Bueno Os lo cuento mientras Salta Mientras Mientras busco cosas ¿Vale? Pues bueno resulta que La semana pasada Creo que lo dije en un En un vídeo que estaba grabando No sé de qué Pero bueno lo dije Que el gato me vomitó ¿Vale? Y yo pues Cogí el El mocho Un poco de escarabajo ¡Ojo! Yo cogí el mocho Y bueno pues Lo limpié ¿Vale? Y Fallo mío Existo Un fallo mío No me acordé De tirar el agua Pues he ido a fregar Esta mañana O sea esta mañana Cuando he llegado a casa Las ¿Por qué me da a mí Que esto es un ascensor? Pues bueno Esta mañana Cuando he ido a Esta mañana Perdón Cuando he ido a fregar el piso Hacía un olor A Dios que asco El mocho Que me ha tocado Me ha tocado ir a comprar Vale Perdón Que me ha tocado Tirar el Lo que es el mocho Y el cubo De fregar Me ha tocado ir a comprar otro Y bien Aquí tienes el escarabajo Vi la cuerda y la polea Eh Si la uso para subir Suminestros de la huerta Puedes usar A mí me vas a engañar Tu juego Lo tendré en cuenta Si no confías en mí Siempre puedes usar las escaleras Aquí tienes el escarabajo ¿Pasa algo? Todo está perfecto ¿Qué podría haber pasado? Yo me temo que el resto de los escarabajos Han escapado Sí Vi cómo sucedía Tan solo que ya sabes Si eres capaz de admitirlo Lo siento muchísimo No te preocupes No van a ir muy lejos Te estuve echando el ojo Mientras recorre la fortaleza A ver si los encuentras Lo haré Y ahora enviamos este mensaje Sila sostiene el mensajero El mensarabajo Entre sus patas Mientras le silba Un mensaje codificado Luego lo lanza en el aire Con delicadeza Este se aleja zumbando Hacia Yuba En dirección norte Hasta luego Menzi Bueno Primero que vienen siendo Palomas mensajeras Pero en el escarabajo Hasta luego Que los vientos Te sean favorables De acuerdo ¿Qué quieres de mí? Bajo esta fortaleza Hay un laberinto De antiguos túneles En ellos hay algo escondido Algo que necesito que encuentres Debe ser algo importante De valor incalculable Pero debes de estar agotado Deberías dormir un poco ¿Tú crees que tengo tiempo para...? Sí, gracias Aquí tienes La rata te entrega Una llave bruñida Ve a mi redil Y usa el catre Yo montaré guardia Estupendo Gracias Gracias por la botella Hola, Isis, cariño Pues eso Hace una peste, tío Registro de mensajes De algo Ahora lo buscaré A ver Que me he llegado Hasta marear y todo, eh O sea, no es coña Lo he pasado fatal Llave del baúl de Silas Creo que... Eso ya me pasó un día Estando en Bechi Lo que pasa es que el... Que el vomitado que limpié Fue el mío Que he pillado No sé Ahora miraré Esa fue la diferencia Pero ya me pasó que incluso Yo recuerdo que Cuando fui a... A fregar Me duró 24 horas Durante 23 horas, va Pues eso El mareo que pillé Me quedé medio inconsciente Y no os engaño, eh O sea, me pegó tal hostia Voy a abrir la ventana Para que ventile un poco Me pegó tal hostia El olor Que me dejó medio groggy, eh Pues hoy me pasa lo mismo Yo me cago, eh ¿En qué momento no vacío yo El mocho con vomitado, tío? ¿En qué momento? Hola, buenas... Espérate Hola, buenas tardes Buenos días, ratón Buenos días ¿Cuánto llevo durmiendo? Un buen rato ¿Has descansado? Bien Dormí más que suficiente ¿Sabes una cosa? Tuve un sueño más extraño ¿Soñaste con Merra? Sí Recuerda, estás haciendo esto por ella De acuerdo Es hora de ponerse manos a la obra Entonces, como he llegado a esos túneles Lo siento No he encontrado todos los mensajes Mensarabajos todavía Vale, tengo que irme Quiero centrarme ¿Vale? Sabiendo que esto lo tengo aquí Y aquí tengo el montacargas Voy a intentar utilizar el montacargas Cesto Estupendo ¡Ay, qué mono! ¡Ay! ¡Coge, coge! ¿Qué tiene? Eh, ¿ahí he visto algo? ¿Para dónde me deja el montacargas? No salgas, eh ¡Eh! No sé si me acordaré Zanahoria, zanahoria, zanahoria Zanahoria, zanahoria ¡Ay, la zanahoria, zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Ay, la zanahoria! ¡Eh! Calabaza Zanahoria, zanahoria, zanahoria Bueno, esto me va a abrir Una puerta a algún lado La estoy viendo ahí delante, la puerta Esta camina está abandonada Vacía, abandonada Eh, una rosa ¿Para esto dónde me lleva, tío? Pero vamos a leer el libro Que es la Siete Cosecha acabada A ver Eh, sí Habíamos leído Cosecha acabada El maestro Lewin Cantó por primera vez En largo tiempo Con timbre claro y firme Y supiste que era el momento De viajar hacia el sur Dejando el invierno a tus espaldas Y dejando el valle La aldea Dejando el valle La aldea Y a Merra Merra Anseabas que te acompañase Pero sabías que era imposible Ya que sus hermanos creían No, sus hermanos eran aún más jóvenes Para trabajar la tierra Y la salud de su padre Era demasiado frágil El deber le ataba a ella Tanto como a ti A tu maestro Joder macho No entiendo mucho Las palabras que me dices Pero vale ¿Para dónde estoy? Es que esto tengo que aprender Lo de memoria Básicamente para Quema esto Básicamente para saber Dónde cojones estoy Y dónde volver aquí rápidamente Eso es una salida Por aquí me había aparecido Ver otra antes ¿De dónde me lleva? Hostia es que de verdad Me gustaría mucho saber Cómo llegar aquí Madre mía Madre mía Los tirones que me pegaste Madre mía Vale Para acordarme de esto Lo voy a pasar mal Insisto Mierda Me está pegando Me está pegando unos tirones Bastante importantes El juego Lo cual no entiendo Aquí tampoco puedo ir Y esta puerta No se puede abrir De ninguna manera Joder es que Debería haber algo Un poco más No sé Más seguro A lo mejor Sería la palabra Vale Ya sé dónde estoy Sé dónde estoy Pero joder Para acordarme ¿Sabes? Vale Voy a hablar con el herrero Para cerrar esa misma Se me ha quedado Súper largo el vídeo Otra vez Voy a hablar con el herrero Para darle el martillo Así es Es una gran herramienta Me alegro tenerla de vuelta Aquí tienes Aquí tienes El herrero te da 5 florines Veamos Necesitas algo Como laberinto Puedes ayudarme a situarme ¿Puedes ayudarme a resolver un problema? Puede ser ¿Qué es lo que ocurre? Mira ¿Qué significa estos tres símbolos de los anillos? Te va a costar cuatro florines Muy bien ¿En serio? Un código tal vez Pero los números parecen unas coordenadas en un mapa ¿Cordenadas de qué? Es lo que te toca averiguar ¿Sabes? ¿Sabes qué? Algunos de esos mapas tienen cuadrículas de referencia ocultas Prueba a poner los mapas ante la vela A inspeccionarlos Y tal vez No sé qué me estás hablando, compañero ¿Qué mapas? A ver Es que no sé de qué me estás hablando A ver ¿Algo en el inventario? Vamos a dejarlo aquí Porque se me va a ir muy largo el vídeo Y bueno gente Como siempre os digo Voy a guardar Muchísimas gracias Sed felices Un aviso Y hasta Lueguito